¡Cuidado con esta papita! Por favor, si alguien te ofrece dinero para que comas esta papita, no lo hagas. Ya que algo muy triste acaba de pasar y esto no sirve de elección. En los últimos meses ha hecho muy viral una papita, la cual aseguran es la más picante del mundo. Dicen que es extremadamente caliente, hot. Es de la marca Paki y la publicidad asegura que es la papita más picante que existe. ¿Pero qué acaba de pasar? Bueno, un chico de 14 años decidió hacer el reto de comer la papita. Su nombre, Harris Golova, era estudiante de segundo año de secundaria en Massachusetts. Él decidió aceptar el reto de comer la papita, le ingirió, y tras esto se comenzó a sentir mal, muy mal. Es por eso que se fue a su casa, pero a las pocas horas simplemente se desvaneció y perdió la vida. La madre de Harris, entre lágrimas, ha dicho lo siguiente. Rezo a Dios para que ningún padre pase por lo que estoy pasando. No quiero ver a nadie lastimado en la manera en que yo estoy sufriendo. Extraño mucho a mi hijo. Todo lo relacionado con el caso se está investigando, pero la familia casi está segura que fue responsabilidad de haber comido esa papita picante. El padre dice sentirse devastado y que nadie debería hacer este reto. La empresa fabricante La Papita hace una brutal advertencia en el empaque diciendo que personas alérgicas a los pimientos o con algún tipo de problema médico no deberían comer esta papa picante. La dueña de la marca Paki es Hershey's Company y no ha emitido ninguna declaración acerca de lo que le pasó a Harris. El reto, llamado One Chip Challenge, también conocido como el reto de una papita o la papita más picante del mundo. Ha sido hecho por influencers, youtubers, en fin. Pero en general, ellos no se lo comen, sino más bien se las dan a comer a otros y les pagan dinero por hacer ese reto. ¿Pero cuánto cuesta la vida y la salud de una persona? Esa es la pregunta. Es así que ya lo sabes. Cuidado con esta papita. Si te la ofrecen, nunca la comas. Incluso si un youtuber o influencer te dice cómetela, dile tú primero a ver. Ahora dime, ¿tú qué piensas?